Vamos a proceder a autorizar seis nuevas plantas fotovoltaicas en Castilla-La Mancha. En concreto serán cuatro en Altarejos, en la provincia de Cuenca, una en Manzanares, en Ciudad Real y otra en Vargas. Y para que se hagan una idea de lo que esto supone, la autorización de estas nuevas seis plantas fotovoltaicas en nuestra región, pues fíjense, va a suponer movilizar una inversión del entorno de los 150 millones de euros que van a suponer instalar una potencia cercana a los 286 megavatios y también movilizar empleos que pueden llegar hasta los 590 para abastecer algo así como a una población de 57.000 viviendas.